Bueno, miren por aquí, hola, hola mis amiguitas y mis amiguitos de mi canal. Por aquí les voy a enseñar esta malanguita que es muy bonita y nosotros la llamamos malanga. Pero bueno, cuando yo le pongo el tele, malanguita, se le llama en mi país. Esta es muy bonita, muy fina. Entonces quiero decirles que esta también es muy bonita y muy cara esta planta. Pero por aquí les voy a enseñar una plantita. Que miren qué bella está. Me la regalaron hace poquito, un gajito pequeñito y miren qué grandota está. Esa planta es muy bonita, a mí me encanta el color que tiene, moradito así, palidita. Y usted verá que el cubito se le llena todo de las hojitas y de los gajitos. Es muy bonita, a mí me encanta, es muy decoradora para tenerla en la casa. Está lo mismo en el patio, que en jardín, que en la terraza, que donde usted la quiera poner. Vamos a ponerle este gajito por aquí. Porque a mí me gusta acomodarle los gajitos para que se vea bonita. Porque eso es igual con cabello que si usted la suelta ahí a que lo que él quiera hacer, pues luce feo. Pero miren qué bonita está ahí, miren. Qué grande y qué bonita. Bueno, espero que les gusten mis videos. Que Dios me los bendiga. Si les gustan los videos de Ana de la Pinaria, compártelos porque a mí me encantan mis plantas, mis amigos, mis amores. Recuerden que ustedes son mi apoyo. Así que para mi canal, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video, mi gente.